Música Una lucecita que bajaba Y decían, ¿qué es? Una estrella, pero está cayéndose del cielo, decían los bichitos No No, decía ojo Las estrellas no se caen del cielo porque están bien pasadas al techo ¿Qué será? Era lucecita Era lucecita, bichita enseñadora ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!